Es un hoyo ahí abajo, ¿quién se baña aquí con el pedregal y la cosa así? Hay que ir a una playa ahí para bañarse aquí, hay que caminar allá, y aquello es chiquitico. Ahí vamos a hacer más, entonces ahí vamos a dar un poco de trinco, que venga para la persona también. Oye, te vas a ir para allá. Vamos a hacer el alco. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Bien. Sí. ¿Vale? Muy titivo. Vamos a hacer el alco. ¡Amercadre! ¡Amercadre! ¡Comprendedre! ¡Amercadre! 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 ¡Venga, me síñe! ¡Suscríbete! No me importa que existí, que en mí ya soy tradicional Que yo no traigo la sangre porque yo soy un jugador No me importa que existí, que en mí ya soy tradicional Que yo no traigo la sangre porque yo soy un jugador Uy, si tío, chubi, chubi, te lo vestía Que rico el champi de antaño, eso volvía Uy, si tío, chubi, chubi, te lo vestía Que rico el champi de antaño, eso volvía Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi Uy, si tío, chubi, todo baila mi champi Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi Antes se me quita el cabal y ahora baila mi champi Uy, si tío, chubi, todo baila mi champi Ese es mi champi muy jugado Tú no tienes que bailar Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi Amiradino Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi Uy, si tío, chubi, chubi, todo baila mi champi ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.